Bienvenidos amigos a este el resumen del BMX Racing Femenino Las pruebas de semifinal y final allí Que comenzaban con un retraso por lluvias Que estaba muy húmeda esa pista Y estaba allí Mariana Pajón Así es amigos, la colombiana favorita para llevarse esa medalla Y estaban allí en una pista de 495 metros Iba a salir ese primer hit y la primera manga Y estaba allí Mariana Pajón Un saludo para ella y vamos a alistarse en ese partidor Las corredoras y salían allí fuerte Y estaría Zaka Kibara liderando esto Estaría marcando un buen ritmo allí Una buena técnica Y estaban pasando esa rampa así Mariana Pajón Iba liderando allí amigos y se va en la primera posición Mariana Pajón, así es Y está muy fuerte y llega y gana ese Primera manga amigos Mariana Pajón Espectacular Veamos allí como se habían caído estas ciclistas Y vamos a pasar entonces a ese segundo hit Y la primera manga también para ellas Y vamos a tener la salida allí en el partidor Y salían así muy fuerte rápidamente Bow estaría en la primera posición y vamos a tener la salida de ellas Pero Shiver la adelantaba y se iba allí rápidamente pasando por esas rampas Y ya llegaría entonces en los últimos metros finales de esta pista Y pasaría en la primera posición Shiver Ganando allí esa pues esa manga Y vamos a ver entonces ya Esa puntuación de la primera manga Y vamos a tener la salida de ese primer hit En la segunda manga de este BMK Racing Femenino Entonces saldríamos en la segunda manga Allí está Mariana Pajón nuevamente Y está en ese partidor Y se da la salida y se van fuerte amigos allí Rápidamente otra vez a Kakibara En esa primera posición Empieza a tomar allí fuerza Pero Mariana Pajón está ahí No se quiere dejar vencer Y se va liderando nuevamente Alcanzar a Kakibara Y va allí en esas rampas espectaculares Y toma esa delantera Amigos y gana allí esa segunda manga espectacular Para Mariana Pajón Y empieza el segundo hit La segunda manga en el partidor Y salen otra vez las ciclistas Van fuertes estas corredoras en esas rampas iniciales Shriver otra vez empieza a marcar diferencias Y tenemos allí pues como empiezan a partir Y a llegar en una buena posición Ahora vamos con ese primer hit La manga número 3 de estas semifinales En el partidor listas allí las corredoras Y salen amigos así es Rápidamente otra vez a Kakibara Esta gran corredora empieza a marcar diferencias Empieza a tener allí en esas rampas Se empieza a ir Mariana Pajón esta vez no quiere arriesgar Ya está clasificada Entonces se queda un poco Y empiezan allí las corredoras En esa parte delantera Arriesgando bastante Y amigos pasarían rápidamente En esa primera posición Y allí calificada Sería Felicia Stanzil Pasaría Mariana Pajón Meryl Smulders Y también Drew Meshelsen Pasarían a la final Amigos así es Clasificadas Y empieza ahora Ese segundo hit La tercera manga Lauren Reynolds allí Gran favorita Vamos a ver como le va a estas corredoras Empiezan a marcar en ese partidor Se alistan muy fuerte Y salen amigos para esa batalla En esas rampas impresionantes Mucha técnica en la primera curva A la izquierda Allí empiezan a correr Muy fuerte Y empiezan a liderar nuevamente En esos metros ya finales Y pues nada amigos Está allí muy contenta La ciclista de Pues Británica Y pasa en la primera posición Bethenny Schriever En la segunda posición Simon Princeton Tercero Axel Eiton Y cuarto Lauren Reynolds Estas son las cuatro Clasificadas Para esa gran final Allí Este también Es el Podio ya final Que se da Las semifinales Pasando a la final Felicia Stanghill Mariana Pajón Meren Schmüders Drew Mitchelson Bethenny Schriever Simon Christensen Axel Eiton Y Lauren Reynolds Antes de continuar Quiero invitarte A que le des un like Al video Te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que suba un video Además quiero darte Las gracias Por ver este resumen Y hacer parte De esta familia ciclística Y se prepara allí Ya Mariana Pajón Para esa final Amigos Una final de infarto Que vamos a vivir Mariana Pajón Gran favorita Se prepara nuevamente Allí está La americana Y empieza A formarse En esta final Allí Nuevamente Empieza A marcar Mariana Pajón Un saludo A la cámara Con 29 años Y este Es a finalistas Así se preparan En el partidor Nuevamente Y muy fuerte Y salen amigos Allí Rápidamente La final Y empieza A marcar Diferencias Eiten Está allí Marcando Buenas Diferencias Empieza A verse A Mariana Pajón Tratando De llegar A esa Primera Posición Allí Con La corredora De Países Bajos Y empieza A marcar Mariana A luchar Contra Ciclista 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 De la británica Amigos Y nada Va en esa Segunda Posición Se va Terminando Ya para Mariana La oportunidad Y empieza A marcar En esas Otras curvas Allí Empiezan Esas rampas Finales Para Mariana Schriever Va fuerte En la primera Posición Mariana Se queda Un poco Allí Segunda No puede Pasarla Y es que Está muy fuerte Tercer lugar Va Esa Holandesa Y Pues nada Amigos Ya se acerca A la parte Final Empieza Ese codo A codo Allí Muy fuerte Y pero Pasa Amigos La ciclista Británica En la primera Posición Algo Que pues A muchos Nos dolió Porque queríamos Ver a Mariana Pajón Pero bueno Bethany Schriever Es la Ganadora Es oro Mariana Pajón En la segunda Posición Allí Plata Amigos Y el bronce Para Meryl Smulders De Países Bajos Y así fue Como terminó Todo Y aquí está Amigos Mariana Pajón Ese es el Fotofinish Pues felicitaciones De todas maneras Para ella Plata Olímpica La bicampeona Olímpica Ya tiene Dos oros Y una medalla De plata Marianita Pajón Y pues No se le dio Esta vez Y pues Que le vamos a hacer Este es el resultado Que ha tenido Betanif Schriever Es oro Mariana Pajón En la segunda Posición Plata Y bronce Para Meryl Smulders Felicitaciones Para ellas Y nada Amigos Esto ha sido Todo Por este Resumen Gracias Gracias por estar Ahí Gracias por ver El video Y los invito Para que vean También Esa semifinal Y final De los hombres Pues una gran Noticia También Para Latinoamérica Y para Colombia Y para Colombia Amigos Así que Ya está En el canal También el video Para que vayan A verlo Mi nombre es William Porras Y desde Colombia Fue un gusto Haberte informado Gracias por estar ahí Gracias por hacer parte De esa familia Ciclística Los invito Para que activen Esa campana De notificaciones No se pierdan Ninguno De los resúmenes Que hacemos De las competencias Ciclísticas Y acá En esto Los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 No es la excepción Así que Nos vemos Amigos En una próxima ocasión Chao Chao Y gracias Por haber visto Este video